Bueno, ahora vamos al castillo, pero no vamos a agarrar nada de nuestro depósito ya A ver, podríamos agarrar algo por si acaso en este castillo Pero tal vez yo quiera agarrar una colita por si tenemos que volar Porque ya saben que tenemos esas bolas que siempre nos están molestando y así podríamos volar Bueno, entonces agarramos del depósito la Super P y este es el primer castillo del mundo 5 Bueno, miren, aquí ya vamos a empezar a volar, tenemos las balitas, tenemos aquí a un pistón, corremos Mira, si te subes por arriba, ¿a dónde vas? Ah, mira, mira, mira Aquí encontramos algo secreto ¿Esta tubería dónde nos lleva? A ver, ¿a dónde nos va a llevar? Ahí tenemos unas flechitas que nos está indicando que es hacia arriba A ver, vamos a ver, pero no hay nada No, no hay nada Más que la pura tubería Pero no hay nada para quitar, ¿no, verdad? Bueno, aquí ya vamos a agarrar esto Ahí, ahí, bájate Perdimos aquí la P, pero no pasa nada Ajá, perdimos la P Ahí volvemos a brincar A ver, ahí tenemos Ahí ya brincamos Tenemos una puerta aquí Y ya llegamos al final con... Con bumbún Vamos a darle primer bumbún El segundo bumbún ¡Ay, no! Este brinca Hay que tener cuidado porque brinca, da unos saltos súper grandotes Entonces va el segundo golpe que le damos Y nos falta el tercero Vamos a ver, vamos a ver ¡Ay, ay, ay! Vamos a volver a brincar ¡Ay, ay! ¡Ay, qué gran competencia! Y el tercero Y aquí no está nuestra bolita de signo de interrogación Y hemos terminado el castillo número uno Del mundo cinco